A pelear con todo el mundo Balboa por la forma de ser que se entró a calentar el Minoso entró a calentar el Minoso que le falta poco un fósforo en la encendencia y ya se prende va a levantar el jugador Cabrera pide varios hombres, la pide Valiente, Solito Valiente pide también Lizaria quien se la dan, va para Valiente la han pagado 10 la pelota Valiente, que bien que cambió 3 dedos la pelota por segundo palo para Pintado le pega el arco rebota, está el camisazo gol ¡Gol! 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 ¡De defensa de la parte del club! ¡Cuándo no! ¡Cuándo no el verdugo! ¡Cuándo no Balboa! ¡Cuándo no perdiciendo este hombre! ¡Este hombre que se ha cansado de hacerle gol a Peñarol! ¡Cuándo no Balboa! ¡Dios rebote el arquero! ¡Se zambulle Balboa! ¡Y Roque dice! ¡Chan! 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 ¡Defensor de parte 1! ¡Peñarol 0! ¡Cuándo no Balboa! ¡Rafa! Y Balboa lo de él hacerle goles a Peñarol no es posición adelantada y acá flojo Cardoso como puso los brazos le dio en el pecho de lleno y obvio de que después de esto se van a ganar unas cuantas críticas enseguida tiró de cabeza y metió el cabezazo pero espectacular Balboa que siempre está al acecho y porque juega contra Peñarol donde sabe hacerle goles puede no aparecer en todo el partido pero cuando tiene que aprovechar una chance como la que le dejó Cardoso con el rebote le aprovecha gana defensor 1 a 0 lo había dicho este segundo tiempo había arrecado bastante mejor ya tenemos el primer tanto y a partir de eso con Rodríguez el cuerpo técnico de Peñarol se puso a conversar enseguida se vendrán algunos variantes porque si no difícil para Peñarol panorama harto complicado y como decía aquel viejo Ketch y Calegrón ¿no? vos sí que te des recursos Chicho vos sí que te des recursos Balboa los de afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revoluciones revoluciones 989 punto com punto bar pelota tiene el carbonero ya fuera 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 alterado para Peñarol se viene el man ya se viene Rafa otro panorama ofensivo ahora de Peñarol con Arezzo con Valentín Rodríguez otras llegadas más chances levanta la pelota la puede pegar de primera gool 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 de Peñarol Arezzo Rezzo 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 por un gol de Arezzo de Sierra y entró Arezzo y la empujó en un remate violento la pelota rebotó y Arezzo la manda a guardar cuando no el goleador cuando no aparece este hombre huele a la joya huele a Arezzo entró Arezzo ante un remate que rebotó el travesario y atrás cabeceando entró a lo goleador a lo pescador Rezzo Rezzo por un gol de Arezzo Raffa el tijeretazo de Lucas Hernández que pudo en el palo en un golazo y apareció el jugador que vos siempre rezás para que haga un gol corta la mala racha había entrado encendido lo notaba de otra manera empata el carbonero lo tenía contra las cuerdas al defensor ya era otra cosa la actitud vamos a ver a partir de este momento cuando quedan 20 minutos más la adición quedemos en Peñarol y quedemos en el defensor luego que le empate en el partido mirá lo que te voy a decir Arezzo le arruinó el gol de su vida al jugador Hernández a Lucas Hernández le arruinó el gol de su vida era un golazo mamita querida y entró esa pelota Rafa porque era era el gol del campeonato le peleaba a él Hernández la chilena vamos los de afuera losondepalo.com la radio de lucha somos revolucion va para Valentín remata rebota y otro gol no más tanto va el canto de la fuente de repente de repente quien te diga en esta no venga el gol de peor el primer tiempo cero córner ahora unos cuantos levanta el cabeza centro cabezazo apaga el gol gol no vale no vale no anularon no anularon y van a tener que trasarlas ahora tienen que trasarlas porque no sé si está adelantado no sé si está adelantado ahora tienen que trasarlas Rafa todos expectantes a ver la jugada cabezazo bien al lado no tracen ninguna línea porque estaba no sé que entró tan solo y nunca me imaginé que fuera tan bueno igual las líneas las van a trazar pero obviamente es razón no fue gol parece que las líneas tienen que trazar igual está esperando la confirmación de armas están trazando línea ya está ya está fue rápido el trazado esto en vez de trazar la línea miraron así de una la repetición y listo que trazado de línea fue eso traza la línea cuando vale la pena si no no pierdan el tiempo pero amigas amigos partido caliente 83 minutos de juego mantiene la punta con esto mantiene la punta de tabla no el peñalón arriman defensor nacional para valiente valiente con la pelota de primera para Balboa de nuevo para valiente la pelota para Baldo la recupera violeta la pierde en el medio campo se viene a contra bien soltó arriba en busca de la victoria Peñarol también lindo final 83 minutos de juego la pelota va hacia atrás hacia el arquero tiene que tirar hacia arriba el jugador este equipa Peñarol el arquero Cardoso la pelota centro para la joya la deja pasar la deja pasar y Dufour se queda con la pelota Dufour ha venido de menos a más en el campeonato mira Totten hoy que el defensor no vaya perdiendo este partido las atacadas de Dufour son claves las mismas que ayer tuvo jugador y Chazo estos jugadores tienen que proteger su arco en momentos importantes por hecho esperemos que no lo seguimos de ninguna jugada de la que vea lo que queda del partido digo que si viene un gol que venga por virtud del rival y no por defecto de alguien no obviamente lanza con la pelota por el sector derecho levanta al centro rebota va para Areso Areso se la dio y no para el Vasco el Vasco levanta al centro el cabezazo David Hernández metía a Bicheta saque de arco 85 minutos de juego y que dice el placar en el estadio campeón del siglo empatan Peñarol y defensor Sporting 1-1 me dice que me puede enter Rafa y complican los delanteros de Peñarol tanto a Rocha como a Bocelli al poder a Areso complicaron toda la existencia con un delantero aislado en una cosa con dos que andan encendidos es otra radicalmente opuesta y los volvieron locos a la defensa eso decíamos Rocha que estaba con Abel Hernández porque Bocelli tuvo que ir con el Areso Amigas amigos la tabla nada la empuja este momento seguiría haciendo el club Atlético Peñal como puntero se acerca al defensor y nacional la pelota viene por el sector izquierdo avanza con la pelota tocan para el medio campo la viene a buscar de los santos Lucas Paul de los santos abre para pintado va a levantar la pelota pintado levanta al centro saca con firmeza con seguridad y saca de primera para que piquen por el sector izquierdo pero ya la venía a buscar se apuró mucho te hago aquí la pelota viene para Matías Dufur la tiene que parar como un zaguero y abre por el sector derecho para que venga para pintado van a salir jugando al fondo la sombra Defensor Sporting levantamos la intensidad en el relato hace otro tiempo porque levantó el partido levanta el partido levanta la intensidad avanza con la pelota Valiente pasa en profundidad va para Elizari está solito un hombre de defensor pero está adelantado sigue Elizari la roba la pelota recupera Defensor Sporting pelota viene para Freitas Freitas con la pelota para Valiente Valiente puede tocar hacia el medio va para Elizari para Valiente toca la pelota para Freitas de nuevo para Valiente a ver que hacen levantan pasa en profundidad fuera cualquier lado Freitas lateral para Peñarol cuesta ahora llegar a Defensor se haga un poquito mejor atrás Peñarol cuando nuevamente pasa en trazada línea el santo botón pero bueno al fin Peñarol cada vez que tiene la pelota la está jugando bastante mejor de lo que fue el primer tiempo tiene que dar cuenta y sacar conclusiones después de esto tanto la dupla técnica de Peñarol porque la verdad este es otro Peñarol tuvo que recibir un golpe pero reaccionar de verdad cuando Navarro la experiencia sea pronta para entrar en Defensor saldrá Balboa saldrá Valiente que hará Méndez que hará Méndez amigos se enamorará del empate buscará ganarlo miremos que pasa viste lo que pasó recién Abel Hernández la tocó al centro y lo estaba Arezzo y le quedó reclamando a Arezzo que la quería más adelante va que de ahí se agarran que no se entienden de los jugadores pero quedó más que claro Abel Hernández se la dio al lado contrario que quería Arezzo y la recluminó el juvenil Peñarol lo sigue Barcia también cambia ataque el equipo Defensor Sporting levanta centro segundo palo camisazo saca la pelota saca la pelota vuelve a recuperar Valentín Rodríguez que ha dado otro espíritu sobre el sector izquierdo mejor de lo que ha hecho Méndez mucho mejor que lo ha hecho varios para Valentín va a levantar Valentín engancha dejó pagando varios levanta con pierna cambiada segundo palo saca la pelota complementa a Valiente ha sido como una especie de grupo está en todos lados Valiente encarga la pelota en el fondo Peñarol viene la pelota para el Vasco el Vasco con la pelota le va a pegar va a encarar encaró levantó centro segundo palo entra la cabezada cabezada soledaria puede estar si está gol goooooool 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 de Peñarol y estaban esperando una joya y la joya vino y dijo todo joya 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 el gol sobre el final la joya Belén Hernández ante un centro una patriada en el segundo palo lo descolocó todo el centro vivo y la joya dijo acá estoy para brillar y dijo a brillar mi amor vamos a brillar mi amor la joya Belén Hernández gol de Peñarol como es una joya por algo venían para que no se vaya de Peñarol que bien la actitud con todo se fue el vasquito levantó el centro cabezazos dos en el área termina en gol muy bien Raquel seguiría mandando un ataque hace varios minutos le llegó una bien a la joya y pone el 2 a 1 que bien el elenco de Carbonero que bien la cambio de actitud que bien que pelearon que bien ahí Raquel como se lo saca encima con el cuerpo al marcador defensor lo desplazó diciendo salí de acá y se la colocó en la cabeza para volver una y otra vez lo que fue de Raquel la manera como se saca a su marcador con un simple golpe de hombro la verdad una postal se pasa a ganar Peñarol la joya vale joyas latino oro plata todo por algo discuten tanto por algo factor de polémica en esta semana los de afuera no son de palo punto com la radio de lucha somos revolucionarios revolucionarios somos revolucionarios 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 revolucionarios